Suiza gana Eurovisión 2024 con Nemo Mettler rompiendo estereotipos de género. Con su canción autobiográfica de Koud, Nemo, quien se identifica como persona no binaria, cautiva a la audiencia y al jurado, obteniendo 591 puntos. La actuación, una mezcla de distintos géneros musicales, destaca por su honestidad, melodía envolvente y una escenografía innovadora, según reporta.rtve.es. Por otro lado, Baby Lasagna de Croacia y Bambizag de Irlanda también brillan con sus presentaciones, marcando hitos en el festival. Sin embargo, la edición se ve empañada por diversas controversias y protestas, incluyendo la descalificación de un participante y el boicot de algunos portavoces de países nórdicos.